Gracias por acompañarme en un video más. El día de hoy les quiero mostrar este CD soundtrack de la película Tron Legacy, música por Daft Punk. Esta película es de ciencia ficción y realidad virtual. Y el soundtrack es muy bueno, tienen que ver la película si no la han visto para entender el soundtrack. Lo compré porque sinceramente el soundtrack sumerge en un futuro distópico de tecnología, neón y realidad virtual. Aquí algunas de las canciones y vamos a ver. Vean, si vieron la película reconocerán que el disco tiene la forma de los discos informáticos de la película. Tiene un bonito diseño. En la parte de abajo no tiene nada. Ah no, sí, 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 tiene igualmente el disco. Y pues es un diseño sencillo, pero por el concepto de la película la verdad está muy bonito. Y bueno, rápidamente les muestro aquí el, no es un cancionero, es más bien un catálogo de imágenes de la película. Si no han visto la película y no se quieren spoilear, pues no vean esto, ¿verdad? Tiene algunos códigos y la introducción de la película y cómo se estuvo haciendo la música, ¿no? Aquí una imagen. Aquí otra imagen con una breve descripción. Aquí Daft Punk. Y pues la lista de las canciones del soundtrack. Son puros sonidos electrónicos, por así decirlo, no tienen letra. Pero pues son muy intensos. Imágenes más. Ah, esta está muy padre. Esta me gusta mucho, esta imagen. Está en buena calidad. Es mejor verlo en persona que en el video, pero bueno, al menos tiene una pequeña idea. Aquí una más. Aquí esta chica que la verdad ahí se ve muy guapa. Esta imagen también está muy buena. De cuando van a ser los juegos. Una imagen más. Y esta última imagen también está muy buena. Y bueno, así se ve el CD soundtrack de Tron Legacy. Un CD que salió hace como 10 años, pero se los comparto. Este sí lo compré nuevo y es uno más que les muestro y les comparto. Así como yo compartí con ustedes este CD, espero que compartan este video si les gustó. Dejen su like, comentario y nos vemos hasta pronto. Mostraré más CDs en el futuro. Así que suscríbete.